¡Pregunta! ¿En qué consistió el periodo de resistencia durante la independencia? ¡Hola! En este video hablaremos sobre el periodo de resistencia de la independencia de México. ¡Comencemos! Una vez que fue decapitado Morelos, las tropas insurgentes entraron en un periodo de crisis, ya que no había nadie que dirigiera el movimiento con el mismo nivel de organización que antes. En este periodo de resistencia aparecen las figuras de Javier Mina y Fraiser Bando Teresa de Mier, los cuales mantuvieron con vida las ideas libertarias. Es importante mencionar que Javier Mina provenía de Navarro, España. Desde ahí tenía conflictos con Fernando VII, ya que Mina no concordaba con las ideas absolutistas, para desestructurar esta forma de gobierno, Mina tuvo que viajar en compañía de Fraiser Bando a la Nueva España. Dicho lo anterior, tenemos que decir que ambos, Mina y Mier, fueron perseguidos por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Este implementó una serie de medidas que estaban dirigidas a atacar al ejército independentista de manera indirecta, ya que enfocaba sus agresiones a quienes apoyaran al movimiento revolucionario. Por lo tanto, podemos decir que Javier Mina y Fraiser Bando Teresa de Mier tuvieron muchas dificultades para lograr sus objetivos. Los conflictos fueron tantos que Mina fue capturado y posteriormente ejecutado, y Fraiser Bando, por su relación eclesiástica, fue enviado a las cárceles de la Inquisición. No obstante, desde ahí siguió redactando documentos donde planteaba que la Nueva España ya no estaba sujeta a la corona española. Es todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!